Yo voy soñando caminos de la tarde Las colinas doradas, los verdes pinos y las entusinas ¿A dónde el camino irá? ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajes a lo largo del sendero La tarde cayendo está La tarde cayendo está En el corazón tenía La espina de una pasión En el momento en los álamos del río La tarde nace y oscurece Vosotras las familiares, inevitables golosas Vosotras moscas vulgares Me evocaís todas las cosas O viejas moscas voratas Como abejas en abril Vosotras moscas perdinables Sobre mi calma infantil Vosotras de todas las horas De infancia y adolescencia De mi juventud Vosotras moscas Queda en no creer en nada En nada Moscas del primer hastío Moscas del primer hastío El salón familiar Las claras tardes de estío En que yo empecé a soñar En que yo empecé a soñar En que yo empecé a soñar